Sí, bueno, gracias, buenas tardes. Gracias a Dios los tiempos que venimos a las canchas y teníamos tres finales pendientes, ¿no? La 9, la 11 y la 10. Gracias a Dios se dio con la 10, pero esto es así, hay que seguir trabajando. Venimos a divertirnos, a disfrutar y, como te dice, un buen rival, todas las escuelas se preparan para ganar y venimos a disfrutar más que todo, ¿no? Excelente. Orense siempre protagonista en cualquier evento, torneo que participen. Sí, Orense siempre es la discordia de todos los ilegales, Orense, Orense, Orense. Pero gracias a Dios, Orense trabaja en silencio, tratando de formar más que todo, ¿no? Formar personas, formar buenos jugadores. Aparte de los triunfos que se den, siempre estamos en finales, que eso es importante, pero más importante es que los chicos se guíen por un camino y se mejoren como personas de bien. En los penales tengo entendido que ustedes pasaron, ¿no? Sí, hoy tuvimos dos partidos, dos finales de penales, en la 11 nos tocó perder y ahora en la 10 nos tocó ganar, pues esto es fútbol. Este fútbol, y gracias a Dios, pues se dio una, una de tres. ¿Le importa también el apoyo de los padres de familia que están aquí siempre pendientes? Sí, los padres es fundamental, pues sin el apoyo de ellos no se puede hacer nada. Acá el apoyo es fundamental para que los cuiden a sus niños, los traigan a sus niños. Gracias a Dios, una buena relación con todas las categorías que manejo siempre. Siempre tratando de hacer las cosas transparentes y de la mejor manera, para que disfruten los niños. Y siempre todos quieren jugar, pero al final es complicado y entienden, entienden que es importante. Pero gracias a Dios estamos ahí, como siempre digo. También desearle feliz cumpleaños, profe. Tengo entendido que está cumpleaños, así que bendiciones por cumplir un año más de vida. Sí, gracias, gracias. Gracias a Dios un añito más de vida, uno menos por vivir, se dice. Pero ahí con salud, con salud en este tiempo tan difícil que hemos pasado, pero salud a la familia, salud a todo el mundo. Y siempre agradecido con ustedes por estar pendiente de toda esta gente que siempre se disfruta y goza. Problemas como siempre, pero eso es fútbol. Saludos para el Torneo San Andrés y Salceros en el Deporte. Saludos para el Torneo San Andrés. Bueno, a pesar de tanta para, terminó excelente y Salceros en el Deporte, como siempre, ahí pendiente de ustedes.